Bueno, llegamos a las 7, a veces antes, y empezamos a trabajar. Limpiamos de 7 a 8 para que los chicos reciban el jardín bien limpio. Los recibimos cuando llegan al jardín. Vienen entrando los chicos, juegan un rato después de desayunar. Nosotros después hacemos la limpieza del desayuno. Después estamos atentos, obviamente, si las maestras necesitan alguna necesidad para algún chico. Nuestro trabajo de auxiliar, básicamente, es un trabajo de amor, de servicio. Estar atentas permanentemente a la necesidad, tanto de los niños como de las señas. Procuramos que el jardín esté basado en la limpieza, en la higiene, en la desinfección. Y donde los chicos puedan aprender jugando en un lugar cálido, limpio y agradable. ¡Gracias!